No, no, esa era. Ahí te ves la pantalla. Esa era, era low light, don't light, can't stand, stay. No, 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 no. Hola, t-shirt. ¿Qué pasa? Este, ¿cuál es el enlace? Yo me perdí en el manual buscando la parte donde estaba hablando de las películas. Ah, ok, ahorita, ahorita, ahorita se los voy a compartir en el chat. Es el standard you're listening comprensor. Después de... No, ahorita se los voy a compartir en el chat. Dame chance que no encuentro el chat. Mandame un mensaje al chat, porfa. ¿Del WhatsApp o...? ¿Del WhatsApp o...? Ok. ¿Qué? No encuentro el, no encuentro el chat. Puedo creer tanta gente que ha escrito ahora. Increíble. Ahí está, ahí está. Ok. Thank you. Thank you. Ok, ya le mando, le voy a mandar el link al grupo. Lo voy a quitar porque no quiero que vean el montón de mensajes que me han caído ahora. He estado de chico popular. Pero no puedo ni salir, así que de qué me sirve. Sí, sí, hermano. Yeah, yeah, brú. Esta pandemia. I hate it. Y seguiremos. Esos sí, amigos, prepárese para una buena... Ahorita se la mando Va a estar bien Complicado Horrible Al menos en el país Yo creo que mundialmente Se salió de control todo Gracias Yo por en vez de siento que Es bastante también propaganda Siento yo Exacto Algo está ocurriendo Tras bambalinas que no nos hemos dado cuenta That's right Cuando acordemos pasó esto Y no nos dimos cuenta en que momento sucedió Yeah Primero Dios así sea Quiero ver Sería película fantástica De fantasía Ahí les mandé el link Al grupo del Whatsapp Ah ok Hi 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 Una pregunta Queremos poner las películas de Harry Potter Pero lo podemos poner como películas de fantasía Sería I like fantasy movies I like fantasy movies ¿Ok? Ok No No Vamos por el I don't like I don't like Vamos a poner películas de ciencia ficción That's right Science fiction I don't like Hello Science fiction Science fiction Science fiction The ultimate I hate No I can stand I can I can stand Batman I have Batman movies Batman movies Batman movies Batman movies Scary movies Scary movies We put the two Batman and Scary movies Scary movies Scary movies Scary movies Or horror movies Scary movies Or horror movies Puede decir scary movies o horror movies. Es lo mismo. Jose le dijo que me dijo. No soporto. I can't stand horror movies. I can't stand horror movies horror movies I can't stand horror movies That's right, that's right, demonios y cosas así Action movies Action movies Action movies Okay Thanks Okay I love romance Love romance Love romance Love Okay Para poder compartir Lo que así se ve mejor What happened? What happened? Compartir la pantalla Ves igual o se ve no? No, yo lo veo Empiezo yo o... Empezando Ahí tienen el link, les mandé el link al grupo del Zoom y al grupo del Whatsapp y también les mandé las fotos, así que tienen la actividad Ok Acá vamos a ver... Acá está La tienes Está en el grupo del Whatsapp y está en el grupo del Zoom, en los dos está Bueno Sería donde dice Women and Men, verdad? Si ¿Qué empezaría? Comedies Now 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 I do enjoy comedies Fine Well What do you think of horror movies? Or love studies? Uh I don't really I'm not really crazy about horror movies But Love stories often Fun to watch Oh, and I really like foreign films, too. Okay, I will, I, no, I'll, I'll go to the beta stars and see what I can find. Thank you. Thanks. And also, let's say thanks. Thanks. And see what I can find. Ahí me atrapé yo también. Okay, I'll go to the video store and see what I can find. I'll go to the video store. I'll go to the video store. Hey, I'm thinking about writing, writing a movie. Too much violence. Okay, do you like comics? No, I do and use comics. Hi, well, what do you think of all of our movies all of the store? Hey, Jesse. What's going on, Jesse? Hi, Jesse. Hello, Jesse. Joy comedies. Fine. Well, what do you think of all of our movies or love stories? Oh, I am not really crazy about horror movies by love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign things. Hi, Jesse. Hi, teacher. Hi, Jesse. No sé qué pasó. Hi, Jesse. Hi. No sé qué pasó. ¿Y Jesse? Estaba Jesse. Hola, Jesse. Hola. Yo la acabo de poner acá. Ah, ok. Ah, pues si quiere comience usted, Jesse. Comience. Ok, hey, Kathy, I am thinking about writing a movie for. Ok, do you like comedies? Ok, no, I don't like comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Ok. Eh, solamente que, bueno, viendo las dos imágenes, no sé si es que en una de las, solamente estaba revisando en las imágenes que enviaron. Ajá. Y la segunda imagen, me parece que es la primera parte. Ajá, pero como tiene continuación de la otra, entonces por eso, pero se queda en, ya le digo, en cuadro. O sea, ese avance tiene lo... El quinto, yo me parece, de la primera. Ajá, donde dice, eh, Goodman, uf, I'm not really crazy. Ahí se comienza. Así es. Y lo digo, ajá, pero se comienza con Katie. Entonces, en serio. Sí, está bien. Hey, Katie, I'm thinking about writing a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like. Ok, what kind of movies do you have in the mind? Well, what about action movies? Kind or kind? Kind? No, no, kind, kind, kind. Lo repito, teacher. Yes. Ok, what kind of movies do you have in mind? Well, what about action movies? Ah, I don't really, I like action movies too much violence. 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 Ok. Ok, do you like comedies? No, I don't enjoy comedies. Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories? Oh, I am not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch all, and I really like foreign films too. Ok, I will go to the video store, and see what I can find, thanks. Ok. Voy a comenzar ya entonces ahora. Bueno. Ok, hey, Katie, I am thinking about rating a movie for Tony's party, and I want to know what kind of movies you like. Ok, what kind of movies do you have in mind? Ok, wait, wait, what about action movies? Ah, I don't really like action movies. Too much violence. Violence. Ok, do you like comedies? 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 Comedies. Ok, Katie. Ahora, I do, and... ¿El otro no me va a pagar? Puede ser cuando te paga en el otro solo no me va a pagar. ¿Qué es lo que dice esto? Porque te paga en verlo, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa siquiera hace? ¿Pero entonces tengo que dar 4 empacias para echarlo? ¿Qué haces el que por esta? ¿Fal vez sí tengo que dar 4 empacias? Hola, Carla. en la imagen que les acabo de mandar al whatsapp utilizando el futuro por ejemplo i am going to work tomorrow you are going to study english next week pero no van a inventar tienen que usar las frases que les acabo de mandar en la imagen que les mande ahorita vieron la imagen que les acabo de mandar utilizando paradi utilizando mr. jones watch a parade miss jones take photographs mr. and jones see famous places mr. jones are going to watch a parade die correct correct carla excellent mr. and mr. jones jones Es R porque son dos. Mr. and Mr. are going to see famous place. Famous Mr. are place. I'm going to visit my parents tomorrow. Y el último dice que nosotros vamos a hacer una. Y el último dice que nosotros vamos a visitar mis padres, mis hijos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos. Y el último dice que nosotros vamos a visitar mis padres. I am going to sleep. Yo me voy a dormir. I am going to sleep in this moment. 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 Me too. That's right. Me too. What do you do? Everybody. Everybody. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado, profesor? ¿Estás terminado?